y bueno chicos estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal esta vez como veis estamos en parque warner qué pasa gente estamos aquí que vamos a pasar un día bastante guay vamos a hacer un montón de cosas así que comenzamos bueno chicos pues estamos aquí con el señorito danny y hoy hemos venido a pasar un gran día en parque warner en esta nueva temporada que hemos venido hoy domingo pero realmente fue ayer sábado pero bueno vamos a hacer un montón de cosas vamos a ir a enseñar todas las novedades y todo aquí estamos ahora mismo en el lago pero vamos a enseñar todas las novedades a montarnos un montón así que nada este blog va a ser bastante divertido bueno chicos estamos aquí con la primera del día superman aquí estamos y bueno vamos a montar la primera del año en warner así que nada vamos allá superman siempre hay que inaugurar con superman estas espectaculares la tematización así que nada vamos a ello vamos a pasar un grande hostia a 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